... Siguiendo con nuestras actividades como todos los días y bueno, podemos ver que nosotros, una de las cosas que venimos viendo y hemos dicho de hecho en este programa instalamos un tema, instalamos un tema como una de las problemáticas de la ciudad y enseguida, si no es el municipio, es el Consejo Deliberante que se hace eco y aprovechan la campaña justamente para tratar de solucionarlo o dar eso. O sea, festejamos eso de alguna manera, pero lo que sí lamentamos es que se use y que se acuerden de las cosas que deberían haber hecho hace mucho en la campaña política. Por nosotros salimos a instalar el tema de hacer de Cañado una ciudad más accesible, de hacer un montón de cosas con muy poco presupuesto y el municipio ya hizo dos jornadas destinadas a las personas con discapacidad. Fenómeno, pero ¿por qué acordarse siempre, digamos justo, cuando está la campaña? Instalamos el tema de la inseguridad y ya le presentó un proyecto para que la municipalidad se haga cargo de una parte de la seguridad de la ciudad cuando en realidad es un tema que hace rato que la provincia debería resolver, hace rato que se está hablando por la falta de recursos, tanto humanos como de infraestructura, pero bueno, lo sacan justo ahora en la campaña y de paso le echacan a la municipalidad. Que en definitiva, en alguna parte cierta responsabilidad tiene, pero la competencia es bastante reducida en cuanto a lo que puede hacer la municipalidad. Y ahora, bueno, nos volvemos a encontrar con que dijimos que es imprescindible fomentar, y lo hemos tenido como uno de los ejes de campaña, campañas para acomodar lo que es el tránsito de la ciudad de Cañada de Gómez, que está bastante desordenado, y Mauroni presenta un proyecto para que se pinten los cordones y las rampas y se señalice. A ver, creemos que, fenómeno, es cierto, hace falta, pero me parece que se podrían haber acordado antes. Sí, creemos que no hace falta presentar un proyecto para que se haga eso, porque es pura y exclusivamente gestión y obligación de la municipalidad. Entonces, nos damos cuenta que estamos desde hace cuatro y ocho años permanentemente en la misma historia, volvemos siempre a lo mismo y que se acuerden de las cosas cuando, no cuando la gente las necesita, sino cuando llega el momento de que la gente tenga que ir a las urnas a votar. Marina, ¿ustedes sienten de repente esto, que en el Consejo no se discuten los problemas de la gente y hay otro tipo de discusiones en las que se utiliza el tiempo? Bueno, sí, creo que esto de, digamos, de oposición contra frente, creo que por eso es tan necesario la banca de Cambiemos allá adentro como para poder atenuar un poco eso y creo que es muy necesario. Hoy se necesita pensar en la gente. Creo que los ciudadanos cañadenses nos merecemos que se trabaje todo el año, no en campaña. Creo que cualquier ciudadano de Cañada hoy puede ver que están haciendo de todo, pero de todo. Y no, no es así, digamos, es todo el año que se tiene que trabajar. A ver, los concejales se deben a los ciudadanos, entonces eso queremos marcar, que se trabaje todo el año, la continuidad. ¿A qué se comprometen en el caso de llegar al Consejo, Franco? Bueno, nos comprometemos, primeramente, a abrir un espacio de diálogo donde se puedan debatir las cosas que están pendientes en Cañada de Gómez y que, digamos, van pasando mes por mes, año por año, y que no se le dan resolución, digamos, y que prácticamente no se discuten, no se debaten en el Consejo Deliberante y no se resuelven ni no se dan resolución a los problemas a la gente, que la gente plantea, digamos, que tiene desde siempre y que se les pretende dar ahora, como es el tema ahora del pavimento, que tiraron esto de las 200 cuadras, que se va a hacer de una manera distinta, ¿no?, como se venía haciendo. Creemos que, de repente, no, lo estamos trabajando al tema ese puntual del pavimento, porque se va a hacer con asfalto, al estilo de como si fuera una ruta, cuando creemos que lo más duradero es el hormigón, ¿no es cierto?, pero hecho bien también de determinada manera, ¿no?, como muchas cuadras de Cañada de Gómez que están hechas con hormigón y al poco tiempo ya están rotas, no hay mantenimiento de lo que es el pavimento, las juntas no están bien hechas y entonces eso a la larga se rompe. Lo primero que nada, lo que tenemos que hacer es comprometernos entre todos a establecer un espacio de diálogo para debatir los problemas de la ciudad, la nocturnidad, el tema de los perros en la calle, que hoy no se ha resuelto. El Consejo tiene que reclamarle a la provincia que se haga cargo de la seguridad como corresponde. Entonces, realmente cuando vos decís qué es lo que pasa dentro del Consejo, y la verdad no sé, la verdad no sé porque ves que soluciones no se le dan, se prometen muchas cosas o se le ocurren muchas cosas en época de elecciones, pero mientras tanto la gente esas cosas las necesita antes. ¿Qué tiene que cambiar en Cañada de Gómez entonces? ¿Qué tiene que cambiar? Bueno, esto de que generarse el espacio de diálogo, de que la gente sea escuchada, tenía en cuenta lo que está necesitando. Eso es lo que necesita hoy el Consejo. La gente está esperando, porque las personas que están en el Consejo nos están esperando nuestras respuestas. Nosotros hoy caminamos y hemos recorrido Cañada todo este tiempo. fue nuestro primer contacto con la gente y sabemos y tenemos muy en claro que necesita. Y creo que necesita que se empiece a hacer. Yo creo, Pablo, que como para terminar, creo que principalmente el protagonista de ese cambio que está esperando la gente, tiene que ser la misma gente a través de su voto ahora el 22 de octubre. La gente está esperando una nueva manera de hacer política, que nosotros es lo que estamos hablando desde hace mucho tiempo y no, digamos, a dirigentes que usen sus puestos para vivir de la política o para, digamos, estar expectantes al momento de presentarse para una intendencia o para mantenerse en sus puestos durante años y años y años y acordarse de las cosas que la gente necesita todo el tiempo cuando está a punto de votar. Esa mentalidad creemos que tiene que cambiar en Cañada de Gómez. Eso es lo que nosotros queremos traer y queremos que todo lo bueno que se está haciendo a nivel nacional y ese cambio que está produciéndose a nivel nacional pueda llegar a Cañada de Gómez. Primero, cambiemos la mentalidad, cambiemos la manera de hacer política. No usemos la política como una manera de arraigarnos a un puesto, a algo y ocupemos manos de la gente que nos está reclamando permanentemente la rendición de cuentas a las cosas que hacemos para ello. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!